¿Por qué confía en sus rivales? Si hay un muerta que refiere, no sé si es su hijo, su sobrino, no sé qué sea, pero ustedes deben estar en el arco de los técnicos. ¿Y sabes qué es fuerza? A mí no me interesa si ustedes son leyendas o un gran luchador. Ahora, si en verdad quiere que su mujer se salga adelante, quiero un mano a mano. Y es más, si tú quieres, ahorita mismo te regalo en la caída. ¡Fuego! 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 ¡Fuego físico. Yo no sé por qué el desastre, señor, que no tiene nada de profesionalismo. Yo hasta por respeto, hoy subí una pinche máscara con la mitad de él por respeto a él. Pensando, pensando, cabrón, que tienes que ser profesional, cabrón. Aquí se te contrataron para luchar contra ellos, tienes que romperle su madre, cabrón, no venir la pinche maricón. La gente vino, la gente vino para verte luchar contra ellos. Tengo que luchar contra otra de ellos, pero yo estoy casado en el estante buscando. Que sea máscara contra máscara, ya, ya hago todo, ya hago todo. Por esa manera, él dice que es un pinche maricón, cabrón. Que sea máscara contra máscara, bárbaro, 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 bárbaro. Ahora, ahora, ahorita, nada más te voy a decir, tienes más antiprofesional, un cambio por acá que ustedes pagaron para tenerse a la puta madre o para que sea la pinche mía ahí diciendo y de todas las mamí. No hace el momento para tratar la mía, cabrón. Pues tú, ya listo. Pero voy a decir una cosa. ¿Qué termina a ser, cabrón? Y debes con el ser, tiene el sueño de el sueño de este chaval que se está rompiendo la madre. Y tú, cabrón, vas a depender de ellos, que son de arrojarse la madre, van a matar un pinche nena, maricón, cabrón. Pero mira, pero aquí en el delante, que hay un hermano y mi hijo, es simplemente un alumno. Pero que los dos, hoy sí tienen que pareja para rompiendo la madre con cualquiera de ustedes. A ti, a ti, a ti, a ti. Es así, es. Yo soy de los hombres que no se sabe bajar, cuando quieras y lo que quieras, un hermano amable. Yo siempre he dicho que de las leyendas se aprende, he aprendido a decir como del señor Octavo. Pero ¿saben qué? A mí me queda de máscara. Yo no me voy a dejar máscara contra máscara, jamás. Porque si el señor no lo acepta, menos me lo va a aceptar a mí. Pero para mí, para mí, sí le rompo su madre esa lucha. ¿Saben por qué? Porque es una lucha, como usted lo dijo, que para todo ese tiene que vender. El ronca es entre ser y yo, místico y yo cabrón. Y si el señor quiere, ahorita mismo, no es la caída. 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 Yo te lo acabo de decir. Yo no vengo a nadie. Pero si quieres lo vendemos. Y para el profesor, traigo a místico. Y si no quiere a místico, está Octavio. Pero sabes bien, que tienes que hablar. Y tú dices que es lo que quieres. ¡Ahí está el carro! 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 ¡Gracias!